Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Buenas, hoy en Noticias de Moda y Belleza tenemos Dos noticias de Fashionnetwork.com La primera, Selena Gomez estaría a punto de lanzar su marca de cosméticos. La cantante, actriz y creadora habría presentado a través de su propia productora y ante la oficina de patentes y marcas de los Estados Unidos la marca Selena Gomez para el lanzamiento de productos de belleza. Las categorías de productos citadas en el archivo son perfumes, cosméticos, cuidado de la piel y cabello, hidratantes y aceites esenciales, según ha informado la prensa estadounidense. Y en una segunda noticia de Fashionnetwork, Nike apunta al millonario mercado de calzado infantil estadounidense con una suscripción de zapatillas para niños. Nike lanzará esta semana un nuevo servicio de suscripción de zapatillas para niños. Con él pretende ahorrar a los padres los viajes a las tiendas de calzado a cambio de una tarifa fija y la lealtad a la marca. Dirigido al mercado de calzado infantil estadounidense, Adventure Club se basa en la aplicación de Nike y notifica a los compradores cada vez que lanza un nuevo modelo o que hay una zapatilla exclusiva en una tienda cercana. Leemos de sevilla.abc.es ¿Qué series ver este verano si te gusta la moda y las tendencias? Los vestuarios de las series de televisión se han convertido en una fuente más de inspiración a la hora de vestir y saber qué llevar. Desde que los vestuarios se han convertido en importantes pasarelas de moda, la televisión es una influencer más. Por eso te contamos qué nuevas series o nuevas temporadas puedes ver este verano si te gusta la moda. Pasamos a panorama.com.v con la noticia Hijos de famosos convertidos en íconos de la moda. Estos pequeños a su corta edad marcan tendencia con su vestimenta. Sin duda alguna, Suri Cruz, North West, Kulturkiari y Cristiano Junior heredaron el gusto por el buen vestir de sus famosos padres. Sus fantásticos armarios son el anhelo de cualquiera. Están llenos de ropa, zapatos y accesorios de grandes diseñadores quienes hasta se pelean por vestirlos. Leemos un titular de El Comercio.p que dice Ahora podrás comprar boletos para ir a los desfiles de moda más importantes del mundo. Los desfiles de moda en las capitales más importantes para la industria como son París, Londres o Nueva York suelen ser privados. Ahora Londres ha decidido dar la iniciativa y vender boletos para el público en general. La moda está cambiando. En los últimos años las marcas están abriéndose más a su público pues la cercanía se ha vuelto un factor imprescindible de éxito. Por eso Londres, una de las capitales de moda más importantes del mundo acaba de convertirse en la primera capital que venderá entradas al público general para su semana de la moda. En otra noticia de El Comercio.p El inesperado y sobrio look de Rihanna Estamos acostumbrados a que Rihanna deslumbre con su extravagante estilismo y looks originales cada vez que pisa las calles. Sin embargo, su última aparición en el street style ha sido más bien minimalista. La última vez que sorprendió al ojo público en un evento, Rihanna brillaba con un extravagante vestido de plumas rosadas y maquillaje de color verde en el carnaval de Barbados. Sin embargo, su último paso por el street style ha sorprendido a más de uno pues el outfit que ha configurado se aleja mucho a lo que acostumbramos a ver de ella. Pasamos al espanol.com con el titular El Almacén. Arte, moda y hostelería se fusionan en el centro de Acoruña. En la calle Olmos Jorge Santos, Tania Varela y Julio Blanco cumplieron un sueño. Crearon la primera tienda multidisciplinar en la ciudad. Casi tres años después, el esfuerzo ha merecido la pena. El 21 de noviembre se cumplen tres años de un sueño. Este sueño está ubicado en la calle Olmos y reside en el antiguo laboratorio y almacén de la farmacia Villar. No es un bar, tampoco es una boutique ni una galería de arte. Es todo esto y más. El edificio es prácticamente un museo vivo. Conserva la estructura que le vio nacer y se llena con todo tipo de objetos y productos. Moda, arte, complementos, decoración, homenaje, conviven con copas de vino y combinados variados. Tenemos de rionegro.com.ar ¿Quién es Romina Cardillo? La cara argentina de la moda vegana que es furor en el mundo. Pionera en Argentina del movimiento Slow Fashion y exponente de una revolución que está cambiando la industria a nivel global, Romina Cardillo deslumbra con sus creaciones a conciencia. Con diseños innovadores y tejidos que no parecen ser lo que son, la diseñadora argentina se erige a nivel internacional como la referente joven de la moda sustentable. De eluniverso.com tenemos Lula Martínez estará en Paris Fashion Week. La edición 2019 del Paris Fashion Week contará con la participación de una diseñadora cuencana. Por su invitación del Oxford Fashion Studio, Lula Martínez presentará una colección Pret and Portet inspirada en la feminidad y la naturaleza. En una noticia de la vanguardia.com, los nuevos rostros de la moda que quieren redefinir la masculinidad. El debate sobre la delgaja línea que separa la masculinidad y la feminidad existe desde tiempos ancestrales. El rosa es de chicas, el azul de chicos. Todo tipo de acciones, gestos, aficiones, objetos y vestuario se etiquetan socialmente en esos dos géneros y en ningún caso en ambos u en otros colectivos. Sin embargo, una nueva ola de jóvenes ha decidido desafiar los estatutos sociales que dictaminan esta diferenciación, no solo para reivindicar que los tiempos han cambiado, sino para redescubrir su masculinidad al permitirse ser femeninos. Una guerra no tanto de sexos, sino contra el sistema que toma como campo principal de batalla las alfombras rojas y como arma más poderosa el vestuario. Estrellas internacionales de la talla de Timothee Chalamet, Harry Styles, Ezra Miller, Ross Lynch y el español Eduardo Casanovas se postulan como sus máximos precursores, aunque la verdad sea dicha, antes que ellos ya lo hicieron David Beckham al convertirse en el símbolo con el que Max Simpson definía la metrosexualidad o incluso Kurt Cobain al elegir un vestido de estampado floral para ser portada de la cabecera Deep Face, alegando que al usar un vestido demostraba que podía ser tan femenino como él quisiera. Leemos de rionegro.com.ar El diseño y la moda toman más vuelo en Neuquén. Neuquén continúa con el desafío de promover y encontrar los espacios para lograr la visibilización de las fibras especiales neuquinas y sus beneficios, producto que trabaja bajo distintos programas junto a las familias productoras que danceros de la región, artesanas y diseñadoras. Con el fin de generar impacto en la industria del diseño, el estado neuquino se focaliza ahora en diseñadores emergentes con trayectoria y en marcas reconocidas para promover el uso de estos nobles materiales naturales. Pasamos a elnuevosiglo.com.co Belleza sustentable, el boom en la industria cosmética. Envases ecológicos, ingredientes biodegradables o catálogos digitales son las iniciativas de las compañías para apostarle a un estilo de vida más ecológico y saludable. En los últimos años, las prácticas sustentables dentro de la industria de la belleza han ido en aumento cada vez más son las personas que buscan un estilo de vida ecológico, sostenible y saludable. Pensando que la belleza va más allá de cómo nos vemos, se trata de la forma en la que actuamos con el medio ambiente. Bajo esta filosofía son más las empresas que están dando el salto a la nueva tendencia de generar productos ecoamigables y socialmente responsables que permitan cuidar la piel con los elementos que la naturaleza nos provee, una alternativa de belleza sustentable. Tenemos de El Comercio.p exfoliante capilar, descubre los importantes beneficios de este para el cabello. Comúnmente, la rutina capilar se basa en aplicar champú o acondicionador y a lo mucho crema para peinar. Sin embargo, la incorporación de otros productos a este protocolo de cuidado puede ser beneficioso para el cabello, sobre todo en aquellas personas que suelen tenerlo muy graso o que practican algún deporte, generando que la melena se ensucie más rápido. Apostar por un exfoliante capilar en la rutina traerá como primer beneficio la eliminación de la capa de grasa que se concentra en el cuero cabelludo, que generalmente es la culpable de obstruir el crecimiento sano del mismo. Además, el uso de un exfoliante capilar ayudará a desintoxicar el cabello, eliminando los químicos acumulados por anteriores tratamientos o coloraciones y purificando los poros. Tenemos de eluniverso.com Pulgueros, tendencia en moda que gana terreno. Cuando Jacqueline Toral, dueña de un pulguero al oeste de Guayaquil, abrió su tienda hace 7 años, lo hizo pensando en lo económico que sería para su bolsillo tener una boutique con ropa de segunda mano y generar ganancias con ella. Ahora que su tienda Mega Moda pasa a los 2.500 seguidores en Instagram, Jacqueline decidió adoptar el término de recicladores de la moda. El mercado de ropa de segunda mano está viviendo en la actualidad un repunte dentro de las opciones de los consumidores. Pasamos a la web smoda.elpais.com La resurrección de los suecos El calzado setentero que quiere dominar el otoño. Era cuestión de tiempo. La cultura de la nostalgia, el auge del zapato feo y la búsqueda de la comodidad han devuelto la vida a los suecos. Se llevan, por supuesto, con calcetines. Y nuestra última noticia del día es con smoda.elpais.com y dice el titular Estos son los tonos de rubio que triunfarán este otoño. Es una apuesta segura cada temporada, pero este otoño no vale cualquier versión. El rubio se busca las vueltas para aportar luz al rostro de manera estratégica hasta en sus versiones más excéntricas. Estas tendencias son Las mechas que no son mechas ya que se sigue apostando por la discreción según cuenta Verónica Castro, directora de Vanitas Spy. Por otro lado tenemos el nuevo granny, fuera complejos. La nueva tendencia que recuerda a nuestras abuelas, pero en versión mejorada. Las redes sociales están llenas de platas, en maximelenas, grises o tirando a platino. También tenemos el champú azul diciéndole adiós a los amarillos. Por otro lado, mostaza, el riesgo de diferenciarse. También está liso y dorado, sueño cumplido. Hielo, que es la tonalidad más épica, entre otros. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.